El argentino tardó solo dos minutos en hacer el 1-0 ante los Blues y adelantar a su equipo en la eliminatoria. Lionel Messi sigue batiendo sus propios registros y este miércoles en el Camp Nou ante el Chelsea en la UEFA Champions League anotó el gol más rápido de su carrera tanto en el Barcelona como en la selección de Argentina. El argentino solo necesitó dos minutos para batir a Courtois y hacer el 1-0 tras una jugada que trenzó con su socio Suárez en el que era además su tanto número 99 en la máxima competición europea. Concretamente, Messi solo necesitó 129 segundos para marcar, superando el tanto que marcó en 2010 ante el RCNG en la Liga y en el que tardó 156.